La explicación técnica de lo que puede haber pasado, que nosotros recibimos pero que por supuesto no tenemos posibilidad técnica todavía de validar, se comprometieron entonces a aportarnos los estudios respectivos con unas modulaciones o modelaciones del comportamiento del río para encontrar la explicación técnica precisa de lo que está pasando con esa barrera de protección. Bueno, en síntesis lo que nos dicen es que se desprendieron 34 poliedros de un total de 1.800, que el número no representaría mucho. Nuestra preocupación sigue siendo la misma. Es una obra que costó muchísimo dinero, pero aparte del dinero es la única garantía que tenemos de que esa importantísima infraestructura para la ciudad va a tener una estabilidad y una duración a por lo menos 30 años, ¿qué es lo que se nos aseguró a la hora de suscribir ese convenio? Alcalde, otra situación que se evidencia con esta reunión es que faltan recursos para la protección de la línea de conducción, o sea, hay faltantes, hay que hacer estudios, el tiempo de la obra que supuestamente se iba a terminar en diciembre de 2017 ya no va a ser ni siquiera en este año. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque hay cosas de fondo acá. Bueno, pues efectivamente, el tema uno que se tocó fue el de los poliedros, pero hay dos puntos críticos más de la obra. Pero uno que es el primordial, que son otras obras de protección que hay que hacer a la línea de conducción del agua. Esta vez desde el centro poblado de la vega hasta el puente de la cabulla. En ese recorrido, que es de un poco más de dos kilómetros, hay 600 metros que tienen una inestabilidad muy grande, donde hay deslizamientos permanentes, eso lo conocemos todos, en donde a veces incluso la misma vía termina colapsada. Esas obras de protección, una vez más, no estaban contempladas en el diseño inicial. Una vez más, y esta es una casualidad, pues que nadie se esperaba, cuestan 11 mil millones de pesos. Es decir, súmenle 11 mil millones más a la cuenta, por cuenta, valga la redundancia, de ese diseño que no ha sido otra cosa, sino una cadena de desaciertos y sobrecostos que nos llevan la obra ya prácticamente a más del doble de lo que inicialmente estaba previsto. Pero el agravante no es solamente la discusión del dinero. A nosotros lo que más nos preocupa, en el fondo, es que sin la construcción efectiva de ese tramo de tubería y la protección que garantice, eso esperamos que sea lo que ocurra, que garantice que el río no la va a romper, no va a dañar la tubería, no es posible traer agua de esa planta hasta Yopal, que es el objetivo final de esas inversiones. Y FINDETER, que era la entidad responsable de adelantar los diseños de esas obras de protección, no contempladas inicialmente, entregó los diseños hace apenas un mes. Exactamente, nos acaba de constatar eso el vicepresidente técnico de FINDETER, el día 5 de agosto. Yo debo aclararle a toda la opinión pública yopaleña, a la gente que nos ve a través de los diferentes medios de comunicación, que no es aceptable que en ese momento pretenda achacársele responsabilidad sobre cualquier retraso en la ejecución total de la obra de manera exclusiva o al departamento o al municipio, cuando, como acabo de decirlo, obedece a cuestiones netamente de diseño ese retraso en la revisión de ese tramo que hay que proteger de manera especial, cuyos diseños estaban a cargo de FINDETER y apenas concluyeron hace un mes, que van a costar 11 mil millones de pesos, cuya ejecución toma 13 meses, una vez comience la obra a ejecutarse, pero que antes de comenzar a ejecutarse debe surtirse un proceso de contratación que en la vida de la administración pública no toma menos de dos meses, un proceso de gestión de recursos que con la realidad financiera que tiene hoy el departamento de Casanare, que es la entidad que se comprometió a hacer esas inversiones inicialmente en uno de los varios otros SIS y reformulaciones del proyecto, esa consecución de recursos dentro del nuevo esquema de las regalías o el desaplazamiento de recursos del viejo esquema de regalías no toma menos de tres meses. Es decir, que si ustedes suman, estamos hablando aquí ya de 18 meses, año y medio, sin contar con un proceso de licenciamiento ambiental por parte de Corcorinoquia que no sabemos cuánto pueda tomar, si se pueda desarrollar en paralelo o tenga que ser hecho previamente, lo cual adicionaría más tiempo. Y el agravante de que las obras sólo podrán ejecutarse en la temporada del año que lo permita por cuestiones de clima, es decir, en el verano. Entonces, yo tengo que ser franco con la opinión pública y opaleña, con los ciudadanos a quienes nos debemos y a quienes debemos cumplirle con la entrega de estas obras y decirles con toda la franqueza, valga la redundancia, que ese es el estado de cosas hoy. La discusión, yo tengo la sensación que a veces pretende limitarse al aspecto económico y de responsabilidades sobre la financiación, pero desafortunadamente ese no es el problema. El problema hoy es tener que estar asumiendo todos los asuntos no planificados, no previstos y tampoco financiados con una ejecución desafortunadamente tardía que va a afectar la entrega oportuna y no sé en cuánto tiempo a retrasar la entrega plena en funcionamiento de esa obra que ya está aproximándose en costo a los 120 mil millones de pesos. O sea, vamos a tener una planta de tratamiento muy seguramente porque él nos hablaba de un... Él, me refiero al vicepresidente de FINDETER, que se estaba en un 85% de obras ejecutadas. Calculaba que para diciembre se terminaran, o sea, puede que se termine esa parte de la planta, pero los tramos que van a permitir que llegue el agua a Yopal, no. O sea, no vamos a tener agua en Yopal. Con respecto a esta planta... Yo, sí, eso hay que aclararlo. Agua existe hoy. Yo quiero aprovechar para hacer una claridad. Hoy los yopaleños recibimos agua en nuestras casas gracias a las inversiones hechas. De un lado, por la gobernación de Casanare, en un monto aproximado de los 22 mil millones de pesos en un sistema de pozos profundos y, por el otro lado, a la alcaldía municipal de Yopal con las inversiones hechas en el sistema alterno. La primera planta, que fue la planta que hubo que rehacer, que hoy denominan planta conciliada, con un costo cercano a los 11 mil millones de pesos. Y la otra planta, que se financió con cargo al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, también por un costo cercano a los 11 mil millones de pesos, es decir, otros 22 mil millones de pesos que estamos pagando los usuarios en la factura. Entonces, la inversión acá, para que haya agua en Yopal, hoy la ha hecho el departamento de Casanare y el municipio de Yopal. Eso debe quedar completamente claro, con los dos esquemas alternos, pozos y sistema de la vega. El sistema principal que está en construcción, cuya verificación, aval y ejecución ha estado de manera completamente autónoma en distancias del nivel nacional, está todavía con un tramo muy difícil por recorrer, que son esas obras nuevas de protección y, además, la parte que hemos dicho desde el primer momento, que no entendemos cómo se omitió, que fue la construcción de la red del puente de la cabulla hasta Yopal, que como municipio hemos dicho que vamos a asumir, pero que no es determinante para que la obra comience a funcionar, porque el agua podríamos transportarla, si nos la entregan hoy en la cabulla, con las dos líneas que tenemos de 16 y 18 pulgadas. No llegaría a caudal pleno, pero la planta puede comenzar a funcionar.